Ni tan viejita, ni tan nuevecita Impresionante Para las cámaras Sendes TV Mascarita Todos los chulos del alto Javi TV Te van a matar Javi Ya no es mi apa No manches Pania Callecon Sonidero TV Mi compadre Chocorrol Y su sonrisa de lado a lado Chocorrol Impresionante Y de agosto Pania Quizás Impresionante Y de agosto Animo señores Hermanos Aguilar El justo El famoso Vicky Cuatro Cuatro Y de agosto Somos Feliz Los chamanos de la isla ¡Qué brillo! Impresionante Una roja Mi compadre que milagro La banda de la mancocha Comor 40 años sin verte Impresionante Una roja ¡Qué brillo! Impresionante Ánimo, señores, llegó mi compadre López Los damos del sabor, un saludo para los puros ¡Vania! ¡Explorante! Ánimo, señores, y llegó el sabor ¡Vania! Impresionante Desconocidos por E.M. Para la bella Gloria Somos el Chocolufo Zapadito del Norte Para la bella Carmelita Dos meninas de cristal Siempre, siempre, siempre Impresionante ¡Vania! Desde Mérida, Yucatán Y en Zahí Hernández Para Gaby TV Pasión Albazas TV Corazón de Cumbia TV Y al ritmo de los barrios TV Y el negro TV Impresionante Una roja Y Moreno TV Impresionante Elegante Comparar Mi compadre El famoso Chavo Banda Y todos sus amores Paguito Junior Chavito Banda Junior Dos trenes de Cholaca ¡Vania! Impresionante Una roja Para el negro Para el negro Doña Ale Para mi hermosa Jotí Su pequeño Zahí Y los donos Zaragoza Impresionante Para el famoso López Y los homos del sabor Para Cristian Están Para el momo San Felipe Siempre 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 Impresionante Una roja Por el famoso Chudis Y la banda de Toluca La banda de Repetir Siempre Faria Y Nilla Impresionante Para el famoso Siboney Como siempre con la patria Y como el rechete y coca La señora Belén Toluca Impresionante Una roja Solecito Santa Bárbara Que nos acompaña Para mi hermosa La diva de divas Para mi hermosa Tania Y lleno a allá ¡Vania! 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 Impresionante Impresionante Una roja La preciosa vida Y como siempre con la patria Las niñas y sentimientos La hermosa patria ¡Vania 97! Mi copa de Casper Y el oso El barrio Faria ¡Que vea playera, Casper! ¡No manches! Impresionante Una roja Para el Chavo Banda Y todos sus amores Y todos sus amores Para el 97 Para mi hermosa Chalicoca Chalicoca Sí, Belgueto Todo el 20 De Puebla Tengo mal de tiempo Los que bailan bonito Siempre fan Impresionante Una roja Y mi chamaco Chicos malos Chicos malos Chicos malos Impresionante Una roja Impresionante Una roja Ale Romero Bienvenidos a Vania 97 Buenas noches La delicia de las niñas La feria de Puebla ¡No manches! Que no podía faltar Mi copa de Gil Cuando suena, suena